bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube local y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido abajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cosas esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre roche rd y su gran masivo y sodo en dos días y sodo masivo roche salió en el palacio de los deportes con adonis y fue para venezuela vamos a hablar un poquito de eso más adelante vamos a hablar un poco de braulio fogón que ya llegó a eeuu bendiciones y felicidades para braulio fogón ojalá y que rompa llene todo todas las discotecas y que se busque el par de pesos que él lo desbancaron cuando le hicieron el robo que ustedes supieron lo secuestraron y baña ya llegó pero no me pregunto por qué no hicieron el aparataje no un bulto ni nada sino que valoró felicidad y van a por como lo hicieron con el cherry que el cherry estaba aficionado con esa llegada de eeuu hicieron de todo avión privado de todo de todo de todo todos saben y no no le hicieron eso braulio fogón pero felicidades como quiera para braulio fogón que se encuentra allá dice aquí fogón bendiciones para todos andamos la city fogón fogón eeuu me gusta eso pero no sé por qué no subió vídeo avión privado ni nada ya que ustedes saben con el artista de alguna frontera mucho cuando vino a veces fue un avión privado y no lo subió no lo subió pero lo veo súper raro eso súper 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 raro te entienden vamos a esperar ahora el guau que lo voy a hablar en otro vídeo sobre la gira y de las y de la visa americana de rochi rd pero en el día de hoy vamos a hablar de sobre el gran masivo que hizo rochi rd con muchísimas personas más de 10 mil personas donde rochi rd estaba en venezuela y fue una fiesta privada muchos dirán como tantas personas si es una privada le pagan su dinero y el que lo contrató fue ron a la cuña un pelotero de grandes y ligas mucha gente dijeron de quién es ese pelotero le dieron mucho mucho dinero le voy a decir aquí dice aquí a los 21 años en 2 en el 2019 rona la cuña júnior firmó un contrato de 8 años y 100 millones de dólares con los atlantas de bra con los bravos con los bravos de atlantas ya ustedes saben qué es lo que con el pelotero tiene su cuarto su par de pesos feo el compañero ya que había ya hubiera ido a venezuela a colombia a todo su lado a europa curazao en todo su lado el compañero ha ido y ha reventado y cuando fue para curazao fue un masivo de como 7 mil personas muchos dirán no que llene que llene un estadio con 100 mil párbaros pero 6 mil personas no cualquier artista que lo llena ni 6 mil personas no son cualquier cualquier artista que le hacen coro 6 mil personas juntas en un estadio son demasiadas y el compañero ayer estaba en colombia pero antes de ayer estaba en el estadio olímpico en el estadio en el palacio de los deportes que digan el palacio de los deportes con dj adoni y sus amigos el concierto dj adoni cuando rochi entró y hubo bombón salen ahí mi madre eso se fue abajo abajo y también cuanto al alfa me gustó mucho eso dice aquí también rochi le dejó un mensaje en su cuenta de instagram donde dice oh wow gracias mi dios por la bendición de ser uno de los mejores artistas del mundo amado en todos los países gracias venezuela por el amor fue un súper una súper un súper una súper noche más de 20 más de 20 mil personas 10 mil amén los amos sigan el movimiento paralelo eso me llena de orgullo ver eso al compañero que está logrando su sueño y que pronto pronto lo veremos en el estadio en el palacio de los deportes en el olímpico en todos los lados porque mucha gente lo sabe y lo están notando de que el compañero ha dado un cambio drástico del cielo a la tierra el compañero ha cambiado muchísimo si hubiese sido el compañero de antes tú le hablas de un masivo y es lo que te va a decir no déjame en mi discoteca donde tú sabes que la discoteca está bien que él lo va a volver para la discoteca no porque muchos dirán no porque rochi ya cantó ahí pero mañana te va a cantar la santa pero le estamos dando su cuarto va a llegar un momento donde él va a tener que parar la discoteca y ponerse a ser masivo pero no puede porque porque tiene no tiene visa americana acuérdense que para entrar a muchos países hay que tener visa visa él entra venezuela venezuela vaina colombia vaina europa que tiene su visa europea de francia y vaina pero la más grande ustedes saben cuál es la americana para que vaya para méxico hace su su masivo para que vaya para puerto rico que nunca ha ido que vaya para todos esos lados que lo aman y lo quieren que por cierto yo no sé por qué muchos artistas de aquí de dominicana no sé por qué no van a puerto rico parece como que no sé edúquenme bien lo que han ido a puerto rico hay un estadio súper grande y así si verdad espérate lo que pasa es que yo no veo a toquicha no veo a a chimbada he visto al alfa ya cantando durísimo pero vamos a esperar y ahora de que él le dieron una moña también es otra cosa le dieron una moña vuelo pago todo rona la cuña ahí se puede ver de que los peloteros son fundidos con rochi donde hay muchísimo artista y el contrata nada más rochi bárbaro eso eso es un orgullo es un orgullo y hay que respetar eso y el orgullo es el orgullo es ese porque bárbaro tú eres dominicano apoya rochi no es nada me la alfa no tengo nada en el contra del alfa pero mucha gente dice no porque la hace el mejor pero rochi también es duro porque te llena un estadio te llena 10 mil te mete 10 mil personas en una parte así sin darle mucha promoción eso fue de un día para otro ven vámonos ya y eso estaba todo hecho todo red y todo preparado todo entiende y así la gente lo critica al compañero así la gente lo acaba que no sé cómo tienen el valor pero acuérdense que nadie que no todo el mundo es perfecto en su tierra nadie es perfecto siempre va a criticar pero por más que critiquen hay que admitir de que el compañero tiene una de las canciones más pegada que tiene hay santo hay santo está fiete y calle tiene muchísimas canciones súper 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 dura pegada pegada y están sonando que hoy yo voy a ver todo de promo 809 y el todo el movimiento paralelo a ver si no van a poner hay santo por lo menos en el top five porque eso sería un colmo ya hay santo está súper pega súper 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 pegada bueno puede ser que diciembre sea dueño y rochis ya doña de diciembre que yo vi mucha gente heire pues para mí son heires de que no rochis ya no el mismo de antes y que luego tú quieres que vuelva para atrás que vuelva de que de que para atrás para la alcaldía como él estaba a lo que te hago que vuelva país que tú lo vea todos los días las 42 metidos no así es que el rochis está bien y olvídense del mundo que con su música no volvió no 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 a él mismo de antes con su música por tiene la misma cotorra de que ustedes no le quieren hacer tanto el coro como cuando el coba pero se lo están haciendo de nuevo hay santo dios mío que si cae pegadísimo eso pegado fuego de verdad por amiento yo todavía saben hasta que llegó este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que nosotros olvides a tu comentario y debajo de la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete